Cuando miro tu figura en el portal Y el abrazo que me brindas a llegar Y ese beso amoroso que me das Se me olvida todo, todo Y la angustia que me llena queda atrás Cuando siento tu calor cerca de mi Y el aroma de tu pelo en mi nariz Cuando cierras tus ojitos y me dices Soy feliz, tu sonrisa es como un canto para mi Y es que tu, con tu forma de vivir cambiaste todo Y es que tu, a mi vida ya la has hecho a tu modo Eres parte de mi, yo soy parte de ti Niña mía, por ti tengo que seguir Voy a poner cadenas en ti Para que no me engañes, para que no te vayas de mi Busca a mi otro amante Y voy a cerrar las puertas y así Conseguiré guardarte Conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz Para que no me engañes, para que no te escape Lo siento mucho mujer No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte, estoy amarrado a ti Compréndelo amor Compréndelo Y es que la vida es así O tu, o yo Y es que la vida es así O tu, o yo Y es que la vida es así O tu, o yo Y es que comprende tu amor O tu, o yo Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable palabras románticas Y a donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor Así Querrás que no se rean más de ti Por no causar tan solo las Y más Y entonces pronto pensarás Que siente el mismo amor Por ti Si aciertas Tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás En mí Potencia del Bravo Potencia del Bravo Sé muy bien Que ya no extrañas mi presencia Ningún recuerdo Ningún recuerdo Conservas Conservas De nuestro amor Dime tú ¿Qué hiciste para olvidarme? ¿Qué hiciste para olvidarme? Porque no he podido Sacarte del corazón Estoy encadenado a tu amor No sé cómo sacarte de mi vida Quisiera encontrar la salida Quisiera encontrar la salida Para olvidarte Para olvidarme Por siempre de tu amor Pero no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Tu amor es más grande Que todo el rencor Pero no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo vivir Sin tu amor Potencia del Bravo Potencia del Bravo Ya no somos amantes Ahora somos dos extraños Elige el camino que tú quieres Y yo elijo el que más me conviene Ya no somos amantes Ahora ya todo se acabó El tiempo un día nos dirá Si fue lo mejor Terminar Si no me quieres Ni tampoco te quiero ¿Para qué continuar Sin amar Es preferible Es preferible Olvidar el pasado Y empezar de nuevo Como dos extraños Ya no somos amantes Ahora ya todo se acabó El tiempo un día nos dirá Si fue lo mejor Terminar No me compares Con alguien que se quiere disfrazar de amante El resultado del fracaso está probado Puede durar Lo que una pluma en el aire No me compares A él le falta la experiencia que yo tengo Tendrás que enseñarle a besar Como yo beso Y eso te llevará cien años Te lo apuesto No me compares No me compares Porque tú vas hasta llamarlo por mi nombre Inventarás para olvidarme noche a noche Y como tonta sufrirás arrepentida No me compares No me compares Porque has ganado Que te llame hasta inocente Dejar a un hombre Por un adolescente Mi muy querida No me compares No me compares Pero si quieres Pero si quieres No me compares Y como tonta No me compares Y como tonta sufrirás arrepentida No me compares No me compares No me compares Porque has ganado Que te llame hasta inocente Dejar a un hombre Por un adolescente Mi muy querida Mi muy querida No me compares Su mirada Su mirada reflejaba Ancia y enorme dolor Su sonrisa forzada Y su mano diciendo Mi aves Y los lágrimas Que le bañaban Sus lindas mejillas Y se marchió Y se marchió Yo quedé como un tonto Mirándola que se alejó Quise hablarle Y pedirle perdón Y me faltó valor Y un nudo interior Desgarraba mi alma dolida Me faltó valor Me tembló la voz Hoy ha pasado el tiempo Desde aquella tarde Que perdí su amor Y en mi soledad El remordimiento Duele más y más Es injusto perder Es injusto perder Por orgullo Lo más grande Que ha sido tan tuyo Es injusto perder Por orgullo La felicidad Potencia del flamor Yo quedé como un tonto Mirándola que se alejó Quise hablarle Quise hablarle Y pedirle perdón Y me faltó valor Y un nudo interior Desgarraba mi alma dolida Me faltó valor Me tembló la voz Hoy ha pasado Hoy ha pasado el tiempo Desde aquella tarde Que perdí su amor Y en mi soledad El remordimiento Duele más y más Es injusto perder Por orgullo Lo más grande Que ha sido tan tuyo Es injusto perder Por orgullo La felicidad Es injusto perder Por orgullo Lo más grande Que ha sido tan tuyo Tranquila Tú puedes platicar Con quien tú quieras Tú puedes caminar Por las veredas Del brazo del amigo Que prefieras No temas Hay cosas que no debo Reprochearte Tú tienes libertad De hablar con alguien Si sabes valorar Debes cuidarme No me engañes No permitas Que alguien más Llegue a robarme Y trate de ganar Tu voluntad Con sus detalles Te juro Que eso Si va a lastimarme No me engañes No permitas Que alguien más Bese tu boca Pues ese privilegio Solamente a mí Me toca Amor Me tienes que jurar Que no Que no vas a engañarme No me engañes No me engañes No permitas Que alguien más Llegue a robarme Y trate de ganar Tu voluntad Con sus detalles Te juro Te juro Que eso Si va a lastimarme No me engañes No permitas Que alguien más Bese tu boca Pues ese privilegio Solamente a mí Me toca Amor Me tienes que jurar Que no Que no Vas a engañarme Míñe No me engañarme Gracias por ver el video.